Hoy estoy decidida a sacarte de aquí La manzana prohibida fuiste tú para mí Hoy estoy de tan lista, ese es nuestro fin Quiero hallar otra vida que no te incluya en ti No vuelvas a pedirme perdón, causaste suficiente dolor No, no, no vuelvas más Hoy estoy dispuesta a comenzar, mirar la página y borrar Hoy estoy dispuesta a quererme más, mi corazón pide respirar Hoy seré yo misma, botaré el disfraz, adiós al teatro que ya no me va Por tus espinas ya no duele más, es mi momento, no voy a disfrutar Ya no estoy destruida, no me podrás seguir Ya tomé otro camino, donde seré feliz Hoy estoy de salida, este es nuestro fin Quiero hallar otra vida que no te incluya en ti No vuelvas a pedirme perdón, causaste suficiente dolor No, no, no vuelvas más Hoy estoy dispuesta a comenzar, mirar la página y borrar Hoy estoy dispuesta a quererme más, mi corazón pide respirar Hoy seré yo misma, botaré el disfraz, adiós al teatro que ya no me va Por tus espinas ya no duelen más, es mi momento, no voy a disfrutar Hasta aquí te llego Hoy estoy dispuesta a comenzar, mirar la página y borrar Hoy estoy dispuesta a comenzar, hoy estoy dispuesta a quererme más, mi corazón pide respirar Hoy seré yo misma, botaré el disfraz, adiós al teatro que ya no me va Hoy seré yo misma, botaré el disfraz, adiós al teatro que ya no duelen más, es mi momento, no voy a disfrutar Lo voy a disfrutar Lo voy a disfrutar